y regresamos de nuevo a este programa resumen semanal estamos en la emisora neutral FM como ustedes saben esta es una comunicación desde aquí hacia allá con todos los moradores del Claré los Ríos, Cristo Rey el barrio Kennedy, La Puya Los Girasoles, Peralejo Pantoja, pero no solamente eso sino a nivel nacional y todo el territorio nacional el segundo tema que vamos, el primer tema que vamos a desarrollar luego de esta interesante entrevista que tuvimos con Manuel Beltrés es la guerra de Ucrania y Rusia, o el conflicto que tiene ya cinco semanas que se inició a partir de la la decisión de Rusia de intervenir o de comenzar una contienda guerrerista contra Ucrania como todos ustedes saben ya esto tiene bastante bastante tiempo yo diría esa guerra porque la gente esperaba que en quince días iba a terminar o en una semana porque Rusia tiene una potencia y Ucrania con cuarenta millones de habitantes y seiscientos mil kilómetros cuadrados y sin tener sin tener un sistema armamentístico muy profundo que no alcanza a más ni una quinta parte de la Unión Soviética se pensaba que la intervención iba a ser algo rápido la verdad que sigue siendo un hecho lamentable un hecho grimoso y muy sufrido por el mundo entero lo que está pasando en Ucrania esto ha repercutido a nivel mundial con una crisis económica que se ha profundizado en todos los países donde incluso se ha reducido la cantidad de turistas por ejemplo aquí Ucrania y Rusia tenían muchos turistas en el país y más de un cincuenta por ciento ha dejado de venir porque hay una guerra y la gente lo que está tratando de ir a otro país emigrar a otro territorio salvar su vida la guerra es algo trágico algo que usted uno no sabe uno sabe cómo comienza pero no sabe cómo termina y tanto así que teníamos la esperanza de que la guerra apenas durara quince días o menos y saliera desde el corazón de los líderes políticos o desde la los intereses geopolíticos un interés marcado por buscar la paz la paz se está alejando pero por el momento nos llena de optimismo porque han conversado o sea no han dejado de conversar pero conversan y se aproxima una posible paz y de repente se retrocede ahora mismo siguen los bombardeos siguen la confrontación Ucrania de una u otra manera se ha defendido pero Rusia es muy difícil que abandone su estrategia de tener una seguridad como lo han planteado ellos desde el principio de que Ucrania tiene que entrar en la necesidad de no negociar con la OTAN de no ser partícipe de los intereses norteamericanos y tratar de que Rusia salga de la mejor manera posible en su interés geopolítico de dominio de la zona de Europa del Este Rusia como todos ya saben era un régimen comunista unido o entrelazado por más de 20 repúblicas que poco a poco la fue perdiendo a partir del derrumbamiento del muro de Berlín en 1989 se cae el mundo comunista el mundo socialista y a partir de ahí la OTAN en vez de en vez de desaparecer porque ya había desaparecido el pacto de Varsovia la OTAN lo que hace es que recrudece su dominio su potencialidad para favorecer los intereses norteamericanos y lo que son la Unión Europea sin embargo estamos en un momento que se está negociando y y el presidente de Ucrania Volodymyr Kerinsky ha mantenido su su posición de enfrentar a Rusia hasta que haya un avendimiento de paz eso es lo que esperamos que lo más rápido posible haya una conversación abierta y haya una decisión de que no solamente los intereses económicos y políticos imperen sino que también pueda haber concesiones y haya un consenso de unidad de que la paz se consiga lo más rápido posible esperamos que sea así y que lo más rápido posible Rusia Ucrania a través de Turquía que está sirviendo de negociadora pueda podamos alcanzar la paz y que este mundo que nos trajo dos años de pandemia aún sigue latente podamos tener un poco de descanso y que la tensión baje para que haya mucho más optimismo por la vida por el deseo de seguir viviendo con amor y con la mirada puesta en un mejor futuro porque a veces el futuro se nos torna gris porque cuando no es la pandemia es la guerra que venga la paz vamos a dar una apertura a unos anuncios comerciales en breve venimos y pausamos en unos minutos ¡Gracias!